La cría de carneros es una cuestión muy buena porque las carneras paren dos veces al año. Hay una que paren dos, otra que paren tres, otra que paren una. Es el sustento para mi familia y me gusta mucho. La carne del carnero es muy sana. El carnero no come nada, nada que sea sucio ni nada de esas cosas. Eso es muy apetecido. Aquí cada rato llega la gente. Aquí sí, como entraron ustedes, llega la gente a preguntarme cuánto vale el carnero. Vale tanto y se lo llevan enseguida. Vendo un carnero, estoy vendiendo actualmente el kilo ya en canal a 16 barras. Y en pie lo vendo a 7. En pie, o sea, el carnero vivo lo peso a 7 el kilo. Y entonces la persona va y se lo sacrifica donde ellos quieran. Pero vale 7 mil pesos el kilo. Y ya en canal sin cuero y sin pata y sin mondongo y sin todo, vale 16 barras el kilo. Pero eso sí, una carne exquisita. Una carne para comer sano, porque es orgánica. Bueno, la diferencia en la cuestión de la comida, el chivo tiene algo que no lo tiene el carnero. El chivo tiene un marisco, usted lo cocina, sabe como a orin. El carnero no, porque estos carneros no son camuros. Son carneros de raza. Estos están enrasados catadín con santa inés. Y entonces no dan ese marisco que tiene el chivo. Aparte de eso, el chivo es dañino. El chivo se monta en los palos, hace mucho daño. Le sale cacho también. Entonces al carnero no le sale cacho. Él es muy aseado también. No come todo. Es en la comida como el carnero. Come hierve y come lucuosa. Pero con relación al movimiento de él es diferente, porque es muy travieso. Vamos a ver el chivo.